Hey que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Kevin Ramírez y hoy vas a aprender a crear esta plantilla que te servirá para calcular el total de ventas, descuentos y comisiones en Excel, la cual puedes utilizar para tu negocio o emprendimiento y esta herramienta funciona así, fíjate que con solo colocar el nombre del vendedor, por ejemplo Juana en producto colocamos TV, en cantidad colocamos 3, en precio unitario colocamos 700 dólares automáticamente me va a calcular el valor del descuento que es el 15% para todos los productos el valor del IVA que es el 19% del producto, el total de la venta que en un momento les explico como calcularlo y el valor de la comisión que ahora mismo dice que no cumple, porque tiene la condición de aplicarse solo si esta persona ha vendido más de 5 unidades de ese producto, como puedes ver si ahora coloco aquí un 7 automáticamente me dirá que a este vendedor le corresponden 225 dólares de comisión vas a ver lo fácil que será automatizarla, recuerda que puedes descargar esta y todas las plantillas listas para utilizar junto con el archivo de práctica en la comunidad premium, el link para obtener información para ingresar junto con todos los beneficios te lo dejo en la descripción de este video y en el comentario fijado ahora si empecemos, pero antes déjame un like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos bien, una vez ya tengas el formato con el cual vamos a trabajar te explico rápidamente tenemos aquí esta tabla que no tiene ningún tipo de formato tenemos acá el porcentaje del IVA, el porcentaje del descuento y el porcentaje de la comisión de la venta solamente si se han vendido más de 5 unidades de cualquier producto vale, entonces hacemos lo siguiente con la tecla control presionada vamos a seleccionar el campo del precio unitario junto con el descuento luego seleccionamos el campo del total junto con la comisión y seleccionamos hasta el final de la tabla luego nos vamos acá a la pestaña de inicio en el grupo de herramientas de número damos clic aquí para darle formato de moneda vamos a dar aquí en dólares y le vamos a quitar los dos últimos ceros ok, lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar toda esta tabla hasta el último dato nos vamos a la pestaña insertar damos clic en tabla y activamos este check para decir que la tabla si tiene encabezado pulsamos en aceptar luego nos vamos acá a propiedades y aquí donde dice tabla le vamos a dar un nombre en este caso yo la llamaré ventas pulsamos la tecla enter luego nos vamos acá a estilo de tabla y podemos escoger el que quieras a modo de ejemplo yo voy a escoger este de aquí vamos a calcular ahora el descuento para ello pulsamos la combinación de shift igual damos clic en precio unitario y lo vamos a multiplicar por esta celda donde está el porcentaje del descuento pero para que esta celda no se me mueva y convertirla en una referencia absoluta vamos a colocar el signo de dólar antes y después de la letra J así como lo estoy haciendo en pantalla pulsamos la tecla enter y automáticamente tendremos calculado el descuento de cada producto listo el siguiente paso es calcular el IVA para ello pulsamos la combinación de shift igual damos clic en el precio unitario y lo multiplicamos por esta celda donde está el porcentaje del IVA pero para que digamos que esta celda no se me mueva y dejarla fija cuando se aplique a los demás campos vamos a colocarle el símbolo de dólar antes y después de la letra J pulsamos enter y automáticamente me hará el cálculo para calcular el total hacemos lo siguiente pulsamos la combinación de shift igual abrimos paréntesis y vamos a decir que el precio unitario menos el descuento más el IVA cerramos paréntesis y lo vamos a multiplicar por la cantidad de productos que se han vendido de un determinado producto y pulsamos la tecla enter automáticamente me va a calcular el total de la venta bien amigos ahora para calcular la comisión dependiendo de la condición si se ha vendido más de 5 unidades de un determinado producto nos vamos acá a la pestaña de fórmulas damos clic aquí en lógicas y escogemos la opción sí automáticamente nos aparecerá esta ventana que nos ayudará a aplicar la fórmula ahora nos dice cuál es la prueba lógica la prueba lógica es que si la cantidad es mayor a 5 me dice que si el valor si esto se cumple si esto es verdadero entonces al total de la venta me le vas a multiplicar el 5% pero para que esta celda quede fija vamos a colocarle el símbolo de dólar antes y después de la letra J así como está apareciendo aquí ahora si esa condición no se cumple le vamos a decir que me coloque no aplica pulsamos aquí en aceptar listo fíjate que lo demás se calculará automáticamente voy a registrar un nuevo vendedor como por ejemplo Pedro Jaramillo en producto voy a colocar que es una nevera en cantidad voy a colocar 3 y que esta nevera tiene un costo unitario de 2 mil dólares fíjate que automáticamente ya me calcula el descuento me calcula el IVA me calcula el total de la venta y aquí me va a decir que no aplica porque en total solamente este vendedor ha vendido 3 unidades de ese producto como puedes ver es un sistema muy fácil pero útil para utilizar si este video te ha gustado no olvides dejarme un like suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones y comentar lo que has aprendido se despide Kevin Ramirez un abrazo a la mejor energía y como siempre nos vemos en unos días con un nuevo video ¡Gracias por ver el video!